Buenas, hoy os voy a hablar de una historia un poco diferente que ayer precisamente me acabé de leer y me apetecía mucho hacer una reseña sobre ella. Se trata de El viaje de Shuna, de Ayaomi Yazaki. Es una historia bastante diferente, no se trata de un manga, se trata de una novela gráfica y es de 1983. La verdad es que no conocía de su existencia, Ayaomi Yazaki me encanta, las obras, imagino que muchos conoceréis películas como El viaje de Shihiro, La princesa Mononoke, Mi vecino Totoro, Nausicaa, pero aparte de todas esas películas, Ayaomi Yazaki también ha realizado historias en papel, ha realizado manga, como Nausicaa, que también lo tengo, y esta historia que yo desconocía. La verdad es que cuando lo vi en la tienda, vi el dibujo y enseguida pensé precisamente lo que os digo, en Nausicaa, en el arte de Nausicaa, que también me gustaba mucho. Entonces, ojé sus páginas y decidí comprarlo. Como os digo, no sabía de qué iba la historia, veía que tenía dibujo, un dibujo y algo semejante a Nausicaa, me gustaba mucho el estilo, ahora os enseñaré el interior, y por eso decidí comprarlo. Y la verdad es que ha sido una grata sorpresa, me ha gustado mucho. Es una historia muy bonita que está basada en una leyenda tibetana, que se llama El príncipe que se convirtió en perro. Y la historia va de un príncipe, Shuna, que vive en su reino y ve que está empobrecido, que tienen pocos alimentos, la agricultura no va muy bien, entonces decide hacer un viaje personal para conseguir cereales, para conseguir grano, después de escuchar la historia de un anciano que se encuentra. Al principio no le dejan en su pueblo, dicen que no debería irse, pero él es muy cabezón y decide marcharse a aventurarse, a encontrar esas semillas para poder plantar y para poder cultivar. Como os digo, está basado en una leyenda tibetana que es sobre la historia de un príncipe también que va en busca de un cereales, de la cebada, que es algo que en el Tíbet es una de las cosas que más se cultiva. Y se encuentra en una serie de circunstancias, conoce a una chica y a su hermana que han sido raptadas para ser esclavas, también hablan de esclavitud en un espacio, o sea, unos dibujos donde podéis ver unos paisajes áridos, algo diferente. Si conocéis la historia de Nausicaa, sabéis de qué os hablo. Todo ello va pasando la historia para que él encuentre esas semillas. Y todo lo que le ocurre por encontrarlas. No os quiero desvelar más la historia de lo que pasa y cómo esta chica con su pequeña hermana le puede ayudar. En definitiva es una historia muy bonita, el final también es muy bonito, pero sobre todo el tipo de dibujo. Es un dibujo, o sea, lo veréis, es una novela gráfica, tiene poco texto, sobre todo se expresan los dibujos y va teniendo pequeñas descripciones de cosas que van pasando a lo largo de la historia. Es por ello que me ha gustado mucho y como os digo, yo, o sea, a Jaume Yazaki me encanta. Hace años que yo también me compré en Nausicaa, podéis ver también el tipo de dibujo, ahora os enseñaré el interior. Lo que me ha gustado también es de esta edición que se trata de una edición en tapa dura, que también es bastante inusual. Está muy bien cuidada y la verdad es que es muy, vamos, os lo recomiendo muchísimo. Yo creo que es una historia muy diferente, muy interesante, te deja, te da que pensar. Ya sabéis, quien conozcáis la obra de Jaume Yazaki, sabéis que él siempre tiene, le gusta meter cosas muy profundas en sus historias. Aquí habla también del tema de la esclavitud, del hecho del tema del medioambiente, el tema de la agricultura, la falta de alimentos, muchas cosas. La verdad es que, como os digo, es una historia que a mí me ha gustado mucho. Y ahora, acompañadme y os enseño el interior del libro. Bueno, aquí os enseño, como podéis ver, lo que os había dicho es un tomo de tapa dura. Se lee al estilo japonés y está, francamente, cuidado. Ahora os voy a enseñar el interior. Pensad que se trata de una historia que Jaume Yazaki realizó en 1983. A mí, lo primero que me fascinó fueron los dibujos. O sea, no, ya como os digo, no conocía la historia, pero a mí estos dibujos, o sea, es una delicia poder estar viendo una historia con esta calidad de dibujo. Francamente, impresionantes. Mirad los paisajes. Entonces, como podéis ver, es más como se va relatando la historia. No hay bocadillos donde estén hablando los personajes, o sea, son historia, la historia se va relatando. Los coloridos me encantan. Por eso, yo cuando lo vi, lo primero que pensé es en el Nausicaa por todo el estilo que tenía. Y también por el personaje de ella, de esta chica, Thea, que es la que luego ayuda a Shuna en muchas cosas. Bueno, os enseño todo el interior porque yo creo que vale la pena que lo veáis si os animáis a comprarlo. O sea, la historia a Jaume Yazaki para mí nunca decepciona sus historias. Como os digo, no os quiero desvelar más cosas. O sea, os diré que Shuna cree que tiene que realizar este viaje y va buscando los cereales hasta que encuentra un sitio donde se supone que hay unos dioses que son los que tienen los cereales. Porque los cereales que encuentra la gente son los cereales secos, pero él necesita las semillas para poder sembrar. Salva a Thea y a su hermana y poco a poco se van reencontrando. No os quiero contar mucho más. Lo que me gusta también es que al final del libro hay una pequeña escrita de Jaume Yazaki, donde también explica que está basada en la leyenda tibetana que os he comentado y del traductor, que vale la pena también que os leáis. En definitiva, creo que es un tomo, una historia muy interesante, tanto para que lo compréis para vuestra colección o si lo queréis regalar. Yo creo que vale mucho la pena. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias. Gracias.